Música Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Música Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Me hiciste mujería Ruja, ruja, brujita Me hiciste mujería ¡Demonio! Muy buenas noches Tengan todo, hoy es domingo 6 de noviembre del año 2022 Y qué bueno que están con nosotros En Relajados en la Noche Señor y señores Y es que la temperatura actualmente está En los 65 grados Para mañana se espera 46 la mínima 76 la máxima soleado Y nublado Para el martes Se espera 39 grados fríos Y la máxima en 58 Para el miércoles 44 grados Y 56 la máxima soleado y nublado Para este jueves Se espera 52 y 66 soleado Pero el viernes lluvia 61, 61, 67 Así que todas las muchachas Grandes y pequeñas El paraguazo de Pizajo Empezando este programa Dándole las gracias a Dios Por un nuevo día Sin él no tenemos nada Señor y señores Yo da Buenas noches Relajados a la noche Programa 710 Grabación 710 Qué rápido Vamos Ángel Qué rápido Como que tenemos La vida deprisa Todo rápido Para irme de este país Qué rápido Que se vaya el año rápido Para yo el año que viene Desaparecerme Ahí es rápido Ahí es rápido Bueno Señor y señores Relajados en la noche Saludos 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 Él se espere Selena Pérez Y Anthony Pérez Los hijos de mi jefe Rafael Buenas noches a todos Señores Saludos para John Rodríguez Bricella Vélez En el bros Para Eter Garzón Eter Garzón Perdón Eter Garzón Para Jorge Garzón Para Mónica Núñez Y para la niña Pequeñita Bonita Mía linda Garzón Y que viva Que viva por siempre Forever El Ecuador Señores y señores Y es que esta noche Prometemos tener Un programa Muy bueno Muy interesante El programa 710 A quien Se lo dedicamos Yoda Vamos a dedicar Este programa A nuevamente A la familia Garzón A Jorrito Garzón A El niño Eter Garzón A Esta señora Con mucho respeto Y cariño A Mónica Núñez Y a Mía linda Garzón Corrígeme Dime no nombre Rafael Este programa Número 710 Va con mucho cariño Para mi gente De Ecuador Vamos a empezar Jorge Garzón Mi amigo El alma Eter Garzón Eter Garzón Si usted quiere Si usted quiere comer Los mejores Sándwiches La mejor comida El arroz blanco Con bistec Con pollo guisado Con pollo frito Vaya Vaya A Claymore Deli Rosely ¿En dónde Queda esto? Esto queda En el 1570 De Claymore Parkway En el Bros Ahí en la esquinita De Wester Avenue Con la 170 71 calle Y su amigo Mi amigo Y su amigo también Joelito Lo va a tratar Como un rey Una reina Y una princesa Los mejores Sándwiches Que se le derriten En la boca Deliciosos Sándwiches Y con Yotatan Y con las dos Asistentes Muchachas Lo van a tratar Como un rey Como una reina Y como una princesa Vaya ¿Quiere el teléfono? Facilito 347 431 27 59 Claymore Deli Rosely Los mejores En sándwiches Señores y señores Y es que Estamos aquí Con Jugo 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 Feliz domingo Ahí está Ahí está Noviembre 6 2022 22 Papalote Mamacita bella Embrújame Con tu perfume Linda Estamos con ánimo Con fuerza Este es el programa Número uno Tres a dos de la noche Con mi jefe Rafael No hay otro más Mejor que este Con fuerza vinimos Y con fuerza nos vamos Rafael te tengo una Bueno Estoy aquí tranquilo Ustedes que están Borotando Haciendo ruido Un chon No Papi Papi Calabaza 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 Una caja de azúcar Una caja de sal Y dos rabos De dos 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 culebras Sal Azúcar Y dos pedazos De culebras Wow Tremenda combinación Tremenda combinación ¿Y qué me va a hacer eso a mí? Papi Combina esto Lo menea Lo menea Como la muere La menea La menea La menea La menea Papi El hombre más importante Del Del world Eso que Lo dije mal Lo dije mal El hombre más importante Del mundo Será usted Caja de sal Caja de azúcar Y dos Culebras Dos culebritas Tú sabes Dos culebritas Las pican bolas Las pican 20 mil pedazos La menea La menea El hombre más importante Del mundo Será usted Bueno ¿Y cuánto usted me va a cobrar Por eso? Es importante En qué sentido De De dinero Negocio Más atractivo Voy a tener mujeres Voy a tener que Voy a tener el cielo En las manos El único que tiene El cielo en las manos Es papá Dios papi Mira papi Tú vas a ser importante En el sentido Es que todo el mundo Va a estar Enfocado en usted Sí pero Entonces Yo voy a ser importante Si todo el mundo Va a estar enfocado en mí En el rostro En tuyo No por lo feo que Por lo feo que No Sino por el dinero Que vas a tener El dinero que vas a tener Porque todo ahora Es el dinero Dinero Todo el mundo se refleja En quitarte dinero Ahora no hay amor Ahora no hay amor El amor ya no existe Eso era para los abuelos míos De los años De los años 30 Ahora nadie ama a nadie Fuck you baby Fuck you baby La oficina 500 dólares A consulta 2500 por semana Y será el hombre Más importante del mundo Ya Esto es tremendo Esto es tremendo Señores y señores Hueco 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 Parte 3 La hotilla Palanga Calabaza Yuca Papi Te llevo la yuca Vecina Ahí está Ahí la gongota Ahí está la morcilla Ahí está Las alcaporrias Los bacalajitos Ay Puerto Rico Qué lindo eres Puerto Rico Mil dale el encanto Puerto Rico No fico ¿Dónde? ¿Cuándo vamos para allá? Ay man Yo supuestamente Este trabajo me tiene loco A mí Supuestamente Yo tengo que ir A arreglar unos papeles Unos asuntos De una escritura De mis dos Ranchos viejos Que se están cayendo No sé Voy a hablar Con María Pilar A ver cuánto usted se pasa Oye Los pasajes Para diciembre Están caros Es que tú Estás esperando Para los últimos Carajo Si hablar malo Si hablar malo Coño Comprala Porque le pasa eso Y ya vámonos Arranca 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 Para Puerto Rico ¿Ya chicos? Ay Dios Quiero un descanso De 30 40 días Ay Dios mío No sé No sé Qué decir Profi Te tengo Una mezclita Mezcla Dos bombones De dos mentas Dos mentas Dos pedazos de mayor Que maíz Y Y Y Y Dos guineos maduros Dos mentas Dos plátalos Y dos guineos maduros Qué carajo Que sale de ahí Papi El hombre cese Será usted El hombre cese Será usted Como en el sentido Infoderativo Que yo soy elegante Esto lo que parece Un Timbre jalao De guagua Un timbre jalao Un timbre jalao Un timbre jalao Como dicen los boricuas Oye parece un timbre jalao No pero Fíjate Yo he aumentado de libras Mira la vida Ya Mira Mira Guau Guau Que va rica papi Aumento de libras Aumento como 15 o 20 libras Oye Y es que estoy comiendo mucho Estoy yendo Estoy yendo a los restaurantes Eh Gracias a casa de mal Que todos los días Me recibe Mira Oye Aumentado de libras Dios mío Parece ser Que la tranquilidad Eh La tranquilidad Vale mucho Es bien importante Estar tranquilo En un sitio Calladito Aquí con ustedes Oiga Y come Y come Y come Y come Y no hay azúcar Eso se acabó Tú sabes La azúcar Para el café Ya nada más Mire La tranquilidad De un ser humano Vale mucho Es muy importante Estar tranquilo Y descanso 8, 10, 12 horas Me acuerdo Vengo de mi trabajo Me levanto a las 4 Si vengo a las 8 A las 9 estoy dormido 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 8 horas casi Todos los días Desde hace 4 meses Desde mi chiquita se fue Ya Eso es a dormir A toque edad No tengo a nadie No tengo a nadie A veces grabo con ustedes ya Pero me acuesto a mí Y descanso Wow Que chulo eres papi Que te aumenta como 15 libras Ah madre Que chévere Que chévere Me alegro mucho De que te veas tan bonito Que elegante tú te ves Tremendo Bueno Y aquí está Señores Y es que las elecciones Son este martes Y la gobernadora Cati Juro Va a hablar Va A decirle Por quien usted votar Por los representantes De ella Porque Yo creo que Estas votaciones Estas elecciones No van a ser Ni para los gobernadores Ni para los presidentes Van a ser para los congresistas Para la minoría Los gatos Los gatitos pequeños Cati Juro Buenas noches Programa Relajados en la noche Rafi Muchas gracias Por darme la oportunidad De estar en tu bendito programa Gracias Rafi Gracias Rafi Programa Video número 710 Oye Tu bala Milla Rafi ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Primeramente Muy buenas noches Señora gobernadora Gracias por aceptar La invitación En este programa Relajado de la noche Queremos hacerle ciertas preguntas No preguntas incómodas Para que usted no se sienta mal Pero ¿Cómo usted ve El partido suyo? Los representantes suyos ¿Vencerán A los republicanos Esta vez? Yo digo Yo soy una mujer Con muchas expectativas Y mucha fe Y mucha esperanza En mi partido Va a ganar La mayoría De los representantes Míos De mi partido Van a ganar Este martes Las promesas Que a veces Ustedes Los gobernadores Los alcaldes Los presidentes Hacen en la campaña Antes de ser presidente Casi la mayoría De esas promesas Ni se cumplen ¿Por qué? Mijo Una cosa Es la campaña Y otra cosa Es el dolor De cabeza Al estar En esa silla Esa silla De la gobernación De Nueva York Es muy caliente Se le calienta La larga a uno Y dice Abre, sube, sube, sube Ay mamá Hay mucho trabajo En Nueva York Hay muchas Cosas que hacer Hay que mejorar Muchos lugares Hay mucha construcción Que hay que hacer En Nueva York Los queremos mucho Queremos que este martes Vote por nosotros Por los congresistas Por los representantes De Brown Del condado De Brooklyn Del condado De Manhattan Por todas esas provincias Voten Voten A los compañeros míos De mi partido No Repubblica La demócrata Ok Voten por nosotros Gracias Y otra pregunta Doña Doña Catejulo Tenemos una preocupación Y seguimos Dándole énfasis A las armas De fuego En la ciudad De Nueva York Entendemos Que la violencia No se va a terminar Va a seguir Pero Se puede disminuir Esa violencia Estando usted Como gobernadora Mira mijo Muchachito A la 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 criminalidad En Nueva York Desde que yo me monté Ahí A la combinación Ha Bajado Un 20% más Ha disminuido Conmigo Armando Tú no sabías eso Según las estadísticas Tú no Tú no lees periódico Mijo Espérate Espérate Un momentito Señora gobernadora Yo leo periódico Yo me paso Con el teléfono Viendo noticias A nivel local Mundial Yo soy un Comunicador Yo tengo que Tener conocimiento De lo que pasa En el mundo De la noticia De los deportes De la criminalidad Tanto aquí Como en el mundo entero Señora gobernadora Perdón Señor Perdón Raffi Salió una encuesta Yo estoy Trabajando duro Contra la criminalidad Quitando las armas De la calle La estoy guardando Por si se forma una guerra Por si se forma una guerra Es buena idea ¿Verdad? Hay que Desarmar a los muchachos De la calle Y yo montarme Con las armas Y si se forma una guerra Ayer con Putin Tírale Tírale Esto es lo que hay Papi Gracias gobernador Yo no esperaba Esa Ella está quitando Las armas Para ella Tener muchas armas Para cuando venga Putin Tírale Bueno Señoras y señores Vamos a mandarle Un saludo A Prisida Vélez A John Rodríguez En New Bern New York También a la pequeña La grande A todo el mundo Lo queremos mucho Sin hipocresía Somos el mismo Señoras y señores Y es que El equipo de los cangrejos De Santurce De mi ciudad Tenía un compromiso En el béisbol Profesional de Puerto Rico Que viva Santurce No se sigan Señoras y señores Y es que tenemos Otro 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 El brujo Ay mi madre Oh my god ¿Qué le ha pasado ahora brujo? Ay nuevamente estoy cansado Yoda Yoda El brujo El brujo Se cae yo Ay Yoda Yoda Ay ay ¿Qué pasó ahora? Dios mío Otra vez brujo Otra vez El brujo ¿Puede subir el anógrafo? Parece que parece De la presión Se le subió la presión Ay mi madre Dale la pastilla Dale la pastilla Dale la pastilla Dios mío No No A veces quedó con la pastilla De la presión Se le quita Tú sabes Se le quita eso No Buena noche Rafi Gracias Buena noche Rafi Noviembre 6 Del 2022 Correcto Noviembre 6 Del año 2022 Y nuevamente Qué bueno que estés con nosotros Adelante Rafi Gracias por darme la oportunidad De seguir en este programa Yo me quería ir para La Arizona Tengo mucho trabajo por allá Pero voy a estar un mes con ustedes Hasta diciembre Brujo Te vamos a invitar Al cumpleaños Del niño mío Anthony Pérez Que es en noviembre 30 Noviembre 30 Luego Cinco Cuatro días más después Es el cumpleaños mío Mire Hay Hay padres Y hijos Que cumplen casi el mismo día Y hay Niñas Hembras Que casi cumplen El día Casi de la mamá Mire Tenemos un ejemplo Una niña Cumple el 17 Y la mamá Cumple el 19 Oye Dos días Dos días Otro ejemplo Un niño cumple el 15 Y el papá cumple el 16 Un día Y hay casos Que el papá Y el niño Cumplen años El mismo día Igual que la mamá Y la niña Cumplen casi El mismo día Es increíble Brujo Vamos a mandarle un saludo A toda la gente Que cumple Mira Leila Lee Cumple el día 17 De este mes Un añito Si no me equivoco Verdad Creemos que es así Oye Pero Rafa Que rápido Se va el tiempo Porque esa niña Yo la vi en fotos Bien pequeñita Bien pequeñitita Chiquitita Parece un piloncito Que lindo Que lindo Y ahora está bien grandota Un año Mira Felicidades Desde ahora Porque no sabemos De mañana Si amanecemos vivos Que Dios nos proteja Y los proteja a ustedes también Así que Felicidades Leilani Estamos aquí hoy Mañana No se sabe Mire Vamos a mandarle las felicitaciones Desde ahora A Leilani Un añito Y que cumpla muchos más También vamos a felicitar A su mamá Con todo nuestro corazón Lo queremos mucho Y a John Rodríguez En New Bern New York Lo queremos mucho De corazón Sin hipocresía Señores Seguimos con nuestro Programa Ya que está La gatita Kitty Buenas noches ¿Cómo estás? Kitty Kitty San Valentine 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 Parece una bruja Parece una bendita bruja Conza Mi María Purísima Rafael Rafael Dios mío La vida La vida La vida Rafael Te queremos una pregunta Diga Yuda Después de cuatro meses Casi cuatro meses ¿Cómo tú te sientes? Bueno ¿En qué sentido? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes vacío? ¿Te falta algo? ¿Cómo te sientes hoy en día? Yo siempre Desde pequeño He tenido siempre Este pensamiento Lo que Lo que no conviene Se separa Para no decir Se deja Lo que no conviene No está en nada No voy a hablar De mí De mi caso Voy a hablar De muchos casos Tengo muchas amistades Que Hay mujeres Que quieren a sus Que no quieren A sus esposos Y hay esposos Que no quieren A sus mujeres Y Yo estoy escuchando Una canción Hace tiempo De las caribeñas Si no me quieres Pues déjame Si no me quieres Déjame Entonces Esta canción Que se la voy a buscar Yo la apliqué Muchas veces Las personas Que han estado Conmigo La han escuchado Y como que No la han escuchado Entonces Esta canción Es Es algo Importante Miren 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 Escuchen Escuchen La letra De esta canción En un momentito Las caribeñas Es Bien Importante Que usted Le diga Que usted Sea claro Con su pareja Desde el principio Y le diga A su pareja A su pareja Después de un De un tiempo Si lo quiere O no lo quiere Porque miren Que malo Es estar Con una persona Que no Que no lo quiere usted Es bien malo Y uno Se siente Triste Uno se siente No vacío Pero Como que Como que no vale nada Entonces Por favor No estoy diciendo En mi caso Todas las personas Que sepan Que su pareja No lo quiere Échenle un lado No sigan Sufriendo Como yo Oigan la canción Oigan la canción Oigan la letra Me vas Me vas Basta ya Porque no me hagas Con la verdad No estoy dispuesta No vuelve a lo más Déjame Si mi amor No te interesa Me quieres Me quieres o me dejas Porque seguir hundiendo Me olvides La tristeza Por qué seguir hundiendo Mi vida En la tristeza Oiga eso Por qué seguir hundiendo Mi vida En la tristeza Si me quieres O me dejas Si no me quieres Déjame Pero oígame ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida En la tristeza Era como un pantano Y cada vez Me enterraba más En la tristeza Pero Hay que llorar dentro Lamentablemente La vida es así Y yo les exhorto A las parejas Que les suceda En ese caso Que echen La persona a un lado Y que Le desee lo mejor Le desee lo mejor Que Dios bendiga a la pareja Y que la proteja Papá Dios Nada más Seguimos con el problema Con el programa Relajado de la noche Miren Quien tengo yo Yeah Raffi 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 Programa 710 710 710 Se lo dedicamos A la familia Garzón A Jorge Garzón A Etén Garzón A Mónica Núñez Y a Mía Linda Garzón Corrígeme Si estoy mal Corrígeme Rafael Dime 710 Estoy cansado De corregir Yadio Pero usted no se va a hablar Español Fuck you bro Fuck you bro Fuck you Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir No 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 Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir Este programa Este programa 710 Va dedicado A la familia Garzón Que viva Ecuador Estén Garzón Estén Garzón Su papá Jorge Garzón La mamá Mónica Núñez Y la perversita Y la perversita Y la perversita Y la perversita Mía Linda Garzón Que viva Ecuador Que viva Ecuador Las mujeres más hermosas Están En Ecuador Y los caballeros más elegantes Están En Ecuador Lo queremos mucho La familia Garzón Bueno Seguimos con nuestro programa Seguimos Daisy Mendoza Esperanza Contreras De Conérico Que sabemos Que nos está viendo Todas las noches Con su nietecito La queremos mucho Que se mejore Que papá Dios La proteja para siempre Esperanza Contreras Y aquí está Aquí está El duendecito De Navidad Buenas noches Mi gente Buenas noches Que me gustan ustedes Feliz Navidad Feliz Navidad No pero año Feliz Navidad Merry Christmas Merry Christmas Gracias Merry Christmas Dame un abrazo El primer programa Contigo Mi primer programa Merry Christmas Seguimos En el reloj Señores y señores Queremos seguir Con ustedes Pero ya va Media hora El programa Que Dios Me los bendiga A todos Que Dios Me los proteja A todos Saludos Para Newberg Para la pequeña Para la grande Para la nietecita Que Dios Las bendiga Y proteja Saludos Para Puerto Rico Mire David Pérez Y su hijo Que Dios Los proteja Que Dios Me los bendiga A esa familia Bella El duendros En Puerto Rico Cristina Pérez Puerto Rico Donde salió Pero Me están mandando Mensajes De Venezuela De Ecuador Le están gustando Nuestro programa A chiquitas A grandes A mayores Que me dijiste A todo el mundo Muchas gracias Porque se están Suscribiendo Porque están viendo Nuestro programa De otra manera Un nuevo amanecer Y relajado En la noche Tenemos un programa Dominical Empezando este domingo Que es Dura Pelota dura Pelota dura De deporte Señores Sin más Aquí Desde el Bronx En relajados En la noche Aquí en este domingo Les informó Rafa Ángel Pérez Que pasé Muy buena noche Mira Joelito De la bodega Es de los sandwichitos Es de los sandwichitos Los mejores sandwichitos Los consigue en la bodeguita De Joel Oíste Que pasé Muy buena noche Buenas noches A todos Bye bye